Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, martes 3 de diciembre, episodio número 497 titulado Disfruta, sintonía y comenzamos Hola de nuevo, es martes, segundo día de la semana, aquí estamos con Energía Positiva ya sabes que este viernes será el último episodio de esta etapa de Energía Positiva hoy quiero compartir contigo la primera de las palabras que he dicho en cada episodio para despedirme de ti ya sabes eso de disfruta, sé amable con los demás y sonríe por lo tanto, hoy voy a hablarte de qué significa para mí ese disfruta que te transmito cada día no sé si tenemos una o más vidas, lo que sí es claro es que solo somos conscientes de una vida mientras estamos viviendo y por lo tanto creo que es muy importante que la disfrutemos y no voy en la línea tan maleada de disfrutar carpe diem como si el mundo se fuese a acabar mañana no, no voy por ahí, creo que eso no es manera de disfrutar de verdad y profundamente cuando digo disfruta me refiero a saborear la vida a disfrutar con aquello que te apasiona, que te llega adentro a vivirla con calma, al igual que disfrutar con los pequeños detalles que la vida te regala a cada segundo a asombrarte con aquello que sucede a tu alrededor y a que nunca normalices momentos extraordinarios por muchas veces que se repitan en tu vida el disfrute auténtico creo que todos lo sentimos muy dentro de nosotros cuando tenemos en el estómago un cosquilleo que mezcla satisfacción con bienestar y además nos da energía para hacer otras cosas cuando el disfrute es descontrolado rebasando los límites o dañando y faltando a otras personas todos sabemos que después de esa resaca festiva cualquier ser humano se siente mal consigo mismo y a veces hasta perdido por lo tanto apostemos por la primera manera de disfrutar la vida la que nos hace sentir mejores personas tanto cuando estamos en esa actividad como después y por supuesto también cuando la recordemos cada uno que elija su manera de disfrutar, hay muchas pero el tiempo ha demostrado que la vida no son cuatro días, son muchísimos más y sé que es una manera de hablar, que viene a decir que nuestra vida es corta pero esta visión bajo mi punto de vista está condicionada por una sociedad egoica que hace sentirnos el centro del universo y nos dice que solo vamos a vivir una vez y que vamos a estar aquí poco tiempo por lo tanto llévate por delante todo lo que puedas creo que esta visión es errónea salgamos de esa visión tan limitada y sintámonos mucho más grandes e inmensos disfrutemos de la vida que tenemos de la mejor manera y teniendo siempre presente pero siempre siempre que no podemos llevarnos nada por delante pues después de nosotros vendrán otros y después otros seamos conscientes de una vida más amplia la vida inmensa y eterna de los seres humanos no de tu vida solamente sino de la vida de tus semejantes disfruta de la vida de manera que cuando ellos lleguen vean que sus predecesores han cuidado el lugar donde ahora esta persona le toca vivir y así ellos harán lo mismo y por lo tanto con los siglos y los siglos o los milenios lograremos un mundo mejor así que como resumen te diría que disfrutemos mucho más la vida conscientemente bueno pues hasta aquí la reflexión de hoy segunda reflexión de este martes de esta última semana de energía positiva ya sabes que en mi página web alvarorroa.es puedes encontrarme contactarme ver mucho más sobre mí el libro ni un minuto más en su segunda edición lo tienes en las notas del programa al igual que el acceso al grupo de facebook también tienes el enlace en estas mismas notas del programa gracias por estar al otro lado por suscribirte por tus valoraciones por compartir por comentar por hablar a más personas de energía positiva es sin duda lo que hace que esta familia de energía positiva haya crecido tanto durante este tiempo nos encontramos mañana miércoles y como siempre ya sabes disfruta sea amable con los demás y sonríe feliz martes m'tает m'ta 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 Gracias.